Hola, hola, buenas tardes, buenos noches, buenos días, buenas madrugadas, en donde quiera que nos vean. Hoy estamos aquí con unos chicos divertidos, muy talentosos. Primero que nada, les vamos a presentar... Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carlo. Y yo soy Beto. Y pues síganos en nuestras redes sociales. En Instagram yo aparezco como Makeup-Carlo Luna. Y yo participo como Alberto.Maker. También sígana de Kei Amigos Metics y también en TikTok aparecemos como Carlo Luna. No, como Kei Amigos Metics. No, yo no me lo he dicho. Ah, no, como Carlo y Beto. Como Carlo y Beto, sí, así busquenlo como Carlo y Beto. Sí, como Carlo y Beto. Carlo y Beto, ajá, es que, mirad, cuando llegamos aquí, cuando llegamos aquí era Carlo Luna, Alberto Cielo. Pero la gente, la misma gente nos empezó a decir, Carlo y Beto, Carlo y Beto. Entonces, cambiamos el logo, cambiamos el nombre, cambiamos todo. O sea, más fácil. Ajá, cambio el letra. Y todo se quedó. Pero en Instagram, como en Instagram sí subíamos cosas diferentes, entonces se quedó así apartado. Que había introducido. Ajá. Pero tienen uno de la compañía, ¿no? Ah, Kei Amigos Metics, sí, como de los productos, así que así. Ah, ok. Pero siempre, así que cuando subas a los etiquetes, etiqueta a Makeup-Carlo Luna y Beto. Ay, no, yo etiqueto a los etiquetes. Ah, ahí está. Ah, le cae a los etiquetes. Sí. No, etiquetamos así. Ah, ok. O siendo que al otro le voy a cambiar el nombre. Sí, mejor. Ajá, y luego vamos a empezar a... O lo del... No, cambia el nombre. No, eliminado. El eliminado, va. Bueno, síganos en las redes sociales, ya me confundí. Bueno, también síganos en las redes sociales, Tony Miranda Fotografía, en Instagram, Facebook, TikTok, en cualquier otra que veas. Ajá, y si no has seguido el título de nuestras redes sociales, a la reversa y vuelvo a escuchar y vuelvo a empezar. Pues sí, está más fácil. Chicas, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Ah, me agradezco. Por bien. Sí, ¿verdad? Todo agendado, ya lo hicimos. Es que siempre que nos veíamos, siempre era como, ¿cuándo van a ir al podcast? Y nosotros decís, sí, otro día de eso, pero no te acuerdo. Y luego trabajando. Ajá. Hasta que un día dije, comprenda, tal fecha y eso, ya se hace. Oye, nos dijeron, no vean la cámara, pero nosotros estamos acostumbrados a la cámara. Entonces nosotros así de no. ¿No se acuerdan? Pero siempre estamos acostumbrados, uno que vive en la televisión, nos está acostumbrada. Es cuando yo trabajé con Galilea. Pero bueno, vamos a ir a la luz del labial. Espérate, primero una cosa a la vez. Ajá, sí. Porque ustedes se la pasan en el vivo en fin, pero yo lo sé. Sí. A mí me daba mucho, antes mucho, favor la cámara. O sea, yo podía maquillar normal, pero con la cámara me ponía como, este, salvo. Y ahora es todo lo contrario, pero me pongo a hacer la cámara, así, salvo. Gracias a Dios, a la gente le ha gustado nuestro trabajo. Sí. Y nos ha hecho llegar a varios estados que teníamos en mente visitar, pero ha sido más pronta la visita. Ok, por medio del trabajo. Sí. O sea, que van de vacaciones ya pagadas prácticamente. Ajá, así se van a que vienen para los estados en mayo. Ay, qué suave. Sí, se va aquí. ¿Y cómo le hacen? Para, para... Entonces subimos al avión, llegamos, y luego vamos a ir, y luego... Para llegar allá, pues, ¿qué tal? O, pues, mira, ha salido, este, por parte del TikTok, por parte del Instagram, o hasta del Facebook. Ah, mira, está bien. Qué padre. O mismas clientes de aquí, ya sabes que de repente tienen familia que vienen de otra parte. De hecho, nos tocó una, apenas en común, y que su madrina era de Yuta. O la que fue en el... En los pibes. Apenas, ah, porque se va a hacer una banda y me dice la mamá, háblame cuando vaya a bajar por la banda, y yo... Ajá, esa línea se ve que es muy divertida, nada más que nosotros teníamos que huir porque teníamos otra parte. Es que se la pasan en el espalda. Pero me da gusto porque solamente y nos veo... Ajá, en las pachandras, ¿verdad? Sí, nada más ahí cuando van a retoquear, digo, ay, ya entran muy vivos ustedes. Pero salen, se vean más vivas las... Fíjate que esa onda del retoque me gusta. Claro. Porque después anda con... Suda, obviamente. Fíjate que nosotros llegamos a innovar, siendo honestos. Estaban como muy tranquilitos aquí y venimos a revolver y fijear todo el show. Pero porque, te voy a decir por qué inician nosotros con el retoque y qué bueno que los demás, o no todos, pero algunos de los maquillizos implementen eso, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con celebridades. Entonces tenemos una directora trabajando con celebridades. Entonces, para nosotros, el trabajar en cualquier proyecto, si hay una serie en televisión, video musical, portales de revistas, comerciales, etcétera, es necesario tener el maquillista tras la cama retocando para que todo salga y fluya mejor, ¿no? Toda la producción sea impecable. Entonces, de esa manera nosotros hacemos por qué no hacer los eventos sociales con el retoque. Es lo que nosotros sabemos hacer. Y si te pones a ver, es perfectamente lo mismo. Es una producción. Sí, totalmente. Entonces, y eso hace que el trabajo siempre luzca perfecto y preguntan, ¿quién es maquilló? Carlos y Beto. Entonces, ahí está el loquedito. Aparte, es cierta publicidad también en el evento que nos ven. Entonces, es como, todos son los maquillistas. De llegar. Y luego se ve, se ve así como muy nice. Ajá, oye, hasta los maquillistas tronagueros. No, pero no. Entonces, los incluimos en los paquetes. Y sí, es como muy importante. Aparte de que estamos en Arizona, en un lugar donde hace mucho calor. O donde puede hacer mucho viento. Y donde las quinceañeras a lo mejor fueron al Paribus. Se divirtieron, obviamente. Y ya se deschongaron. Pero, lo padre de ellas es que dicen, oh, no te preocupes. Les dicen a su mamá. O sea, hemos escuchado que le dicen, no te preocupes, mamá. Te va a llegar a Carlos y Beto a deslocar una pieja peinada. Entonces, se deschongan a gusto. Porque saben qué hacer. Oye, pero por ejemplo, yo veo, bueno, a los clientes que los he visto. Yo veo que como si a la clientela te conocieran, les da mucho tiempo. Es que hay cierta comunicación. Es decir, para poder entender a tu cliente, tienes que meterte en él. Ajá. Entonces, yo sí soy muy platico. Muy bien. Entonces, no les pregunto. No les pregunto. Sí, no les pregunto. No les pregunto cosas que no quieran decir. Sí, no sé. ¿Cómo va tu evento? Entonces, ellos ya te van comentando. Oh, fíjate que viene. Este, le agarré un último el pan y vas porque no compraba. O la mesa de puestos me canceló. Me cambió el chistete por el plan. Pero creo que en los meses no podemos decirlo como psicólogos. Porque no. Somos como los taxistas. Ajá. Entonces, los vemos el día de la sesión. Y luego, el primer día que firman el contrato, hay platicamiento. Luego, el día de la sesión. Otro rato. Luego, el día del evento. Entonces, ya nos vimos como un poquito más. Entonces, ya luego es como que, como si fuéramos así, como de familia. Y a esa parte de su mesa, van a comer. Qué bonito. Sí. Qué bonito que les dé gusto tener en su día, ¿no? Sí. Que si hay clientes, que luego llegamos y, y luego hablamos mucho y así. Y luego el día del evento, así como bien serios, es como que ya andan todos estresados. Y nosotros, de la gente porque no están ni disfrutando su fiesta. Y uno llega y ve el, el ambiente estresado que está en la fiesta. Entonces, es como, vámonos, Carlos. Sí. Y te aconsejo, relájense y les va a salir su evento perfecto. Porque yo he llegado así que, al evento, a la casa, perdón. Y dice, ay, yo quiero que sepa usted. Ajá. ¿Cómo? Va empezando. Sí. O sea, disfrútalo, relájate. Porque es muy importante. A mí me están gustando esto que están haciendo del maquillaje que va desde el toque. Y que les ayudan con el vestido. Ahí va, además, tú y vosotras chicas también. Que ella va y les pone el vestido y las calmes y todo. Y se me hace muy padre. Ya sé. Me hizo bien. Porque a veces hay una maquillita, un fotógrafo también. Pues, de hecho, princesas reales, ¿tienes en su servicio? ¿Ah, también? Ajá. Va a Petra, ¿verdad? Y este, y... ¿Y está bien? O luego, también, Carlos, Carlos es muy bueno. Yo, la verdad, yo tengo los dedos de, así, como de plastilina. ¿Por qué no? Ajá, yo no. Pero cuando estamos, así, con la quinceañera y vemos que está batallando, Carlos les ayuda y pone el vestido y el plástico. Ajá. A ver, no, una cinturita. Ajá, y les hace una cinturita y las quinceañeras tienen la cinturita así. Pues, va frieta, no más. Él es igual para poner los vestidos. Ah, ok. Bueno, pero... Hay cuando quiera. Hay cuando quiera. Hay cuando quiera. ¿Verdad? A lo del vestido, ¿verdad? Pero cuando... ¿Y qué es una muy buena idea? Es una muy buena idea que a lo mejor no piensan hasta el día del evento. Porque, mira, me ha tocado en las sesiones previas, que yo siempre les digo, traten de llegar a la internet y muchas más. Media hora antes, porque, bueno, es la primera vez que se lo van a poner. Ay, mi hija, vas a tardar hasta 45 minutos. Y fíjate que es un error de nada más. No probar, o sea, no tocar el vestido para nada hasta el día de la sesión. Eso sí. Entonces, ¿por qué no probar y ponerle la quinolina, amarrársela, ponerle el vestido? O sea, se le va a caer un brillito, se le va a caer, no se va a notar que después de los 5.700 brillitos. Así ya no sabes cómo es, porque también apenas nos tocó ahora en el casillo que la niña traía un vestido, un pelón, un peinado, pues, y traía flores también. Era de nadita, así que no entraba, pues, y te quedabas así como que la voy a peinar. No, y es que lo que pasa es que luego no se dan cuenta y no le van a caer el cierre. Todos los vestidos tienen para abrir, o muy delgados que estén, está así la cintura y aparte traen para ver si esto se abre a un... Pero la señora se lo quería poner por abajo, porque no le quería decir el vestido de ninguna manera de... Lo va a decir tú, le va a decir a mí, ¿verdad? Sí, claro. Y le va a decirle que seguí montando el vestido, si es la posición mancha, la verdad. Entonces, por eso mejor te ponen el café, ¿qué saben? Ellos saben cómo poner el vestido, a mí se me hizo súper padre eso. Y eso de retocar también. Yo siempre digo que hay que delegar acciones, entonces el que está haciendo un evento debe de delegar, por ejemplo, una mamá se dedica a hacer, que nos tocó, se dedica a hacer marquetes. Entonces dijo, yo voy a cocinar para mi cliente y lo volteé a ver así de, ¿qué? Le dije, no, o sea, tú no puedes cocinar. ¿Cómo se le ocurre? Le dije, tú no puedes cocinar porque, imagínate, se te quema o algo de los nerviosos. No, yo estoy acostumbrada, cocino cantidades grandes cada ocho días. El día del evento nos tocó donde sí, lo llegamos todos estresados, dijimos, ¿qué pasó? Dicen, es que se tuvieron una peda anoche y se les quemó la comida. ¿Y ahora? Pues tuvieron que, andaban vueltos locos. Y la quinceañera recibió. Toma la quinceañera, la quinceañera recibió y se decía, no, no se le quemó la comida. Y la mamá viene a pensar, lo bueno es que la quinceañera lo tomó mal en la cara. Pero lo hubiera podido evitar. Y luego llegamos al retoque y dice, ¿ahora qué hueco me la quemando? Y luego tú, no, 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 no. ¿Te gustan solucionar eso? Pues lo solucionaron, sí, lo solucionaron, sí. Oye, por ejemplo, ¿cómo es que ustedes empiezan como el proceso del maquillaje y todo eso? ¿Están haciendo? Por ejemplo, una clienta que va aquí de informes tuyos, lo quiere contratar, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo es el proceso? Principalmente llamar al 480-702-7433, se los van a poner aquí, si lo pueden ver. ¿Ya vieron? Aquí está, 480-702, 480-702-7433 y así podemos darles una atención personalizada. Les hacemos una cita en el estudio y ya platicamos según las necesidades de cada quien. También es como armarnos el paquete. Tenemos como paquetes ya preparados, pero según la necesidad de cada quien. Hay personas que contratan 2, 3, 4, 5, 6 sesiones. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Quiero ir a California, quiero ir, ejemplo, a una de nuestras señeras mía que nos llevó a Nueva York a tomar la sesión de fotos. O no quieren ir a CETO, no quieren que nos vayamos a ir a la sesión. Si usted quiere salir de aquí, también es diferente como el paquete que tenemos y así. O no también la mamá, o luego quieren que arreglemos a todas las damas. Que eso es algo muy bonito porque así se ven todo el significado de todas las damas como coordinadas. Y buscan la foto así como tipo Instagram, que sean todas parejitas, ¿todos? Pues cuando van con, en este ejemplo, con Carlos y Beto y todas se maquillan las damas y así. Llevan como el mismo toque, el mismo sello. Entonces tu fotografía va a salir como muy similar. Bueno, ya, pues en texturas. Exacto, en vez de que vayan, por ejemplo, con pares maquillistas, que también está bien. Pero a la hora de la foto, una lleva un poquito más, una menos. Si es que cada maquillista tiene su toque. Entonces, obviamente van a querer hacer que le guste a ella, pero aún no más. Ustedes van a hacer que no gustan más que la quinceañera. Claro. Que no gusten que sean bonitas, pero que la quinceañera sea la estrella de la noche. Tienes que hacerla así. Entonces sería hablarles y lo ya se cita. O sea, ¿ustedes tienen esa prueba que es antes de la quinceañera? No hacemos una prueba como tal dentro de los paquetes, pero si quieren alguna prueba, tiene un costo. Eso se puede hacer y tiene un costo. Ya que nosotros no hacemos una prueba regular y sencillita. Pero ese día te voy a poner una pesteña bonita. Pero ese día te voy a hacer bien online. Ese día la vas a hacer. No, o sea, te hago bien tal cual y tú ves mi trabajo, tú ves mi trabajo de dos horas, así penado el maquillaje. Y ahí ya decís si me gusta o no me gusta. Pero que te dejan medias en una prueba, no porque no te va a gustar. Y luego las pruebas, y luego las pruebas llevan un poquito más de quinceañera, porque si le pones así, entonces luego lleva hasta más trabajo que un maquillaje. Muy bien, si les ha faltado como alguien que le digan, que le digan mucho maquillaje, que digan, ¿sabes tú mi quinceañera tipo? Sí, siempre hay detallitos, porque obviamente están como dicen en gusto, se rompen géneros y llegamos a acuerdos de qué trabajar. Y hay gente que dice, oh, me encantó, ¿no? Y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo lo uso un poquito más intenso. O yo quiero mamarlo, o la pestaña quiero cambiar por una más pequeña o una más grande. Entonces, se puede hacer, le damos el por qué le hicimos esa textura o este tipo de pestaña por color. Pero si lo quieren cambiar, está bien. O sea, tú estás viendo cómo está el rostro. Claro, el tipo de ojo. Y luego, obviamente, nosotros siempre les damos como recomendaciones. Les decimos, ok, busquen ideas, qué es lo que tienen ustedes, para saber más o menos cuál es su estilo. Y ya en base a eso yo te puedo proponer, oh, mira, a lo mejor el delineado más largo o más corto. Oye, pero imagínate que te llega así como a un ejemplo así de como Yerita López y llega así, ni el ojo chiquito a ti. O sea, no le vas a poder dar un rostro. No, luego dicen, no, no quiero nada. O sea, muchas tientas, ahí están las tientas. No quiero nada así, súper, súper bajito y todo. Y nosotros decimos, entonces no quieres que te cubra el acné, entonces no quieres que te cubra las manchas, entonces quieres tu ojo así como está, entonces quieres tu ceja mocha como la tienes. Entonces, pues sí, claro, uno ve los maquillajes de Kim Kardashian, pero llevan mucho proceso. Nosotros hemos ido a las clases de Mario, que es el maquillista de Kim. Ah, ok. Y lleva tres horas, se tarda casi cuatro horas maquillándola y le pone productos y productos. Y parece que no trae nada. Claro, o sea, luego los maquillajes naturales, así como ven ustedes, llevan hasta más profundo que algo con un maquillaje social. Por cierto, es decir, poco a poco cubriendo y neutralizando todo. Que es lo que, es lo que yo creo que nosotros hacemos un poco de nuestro maquillaje, para que no se noten líneas, así como es poco a poco, mejor poner un poco más que la gente nos diga, a quitar a veces me hagan así. Como decir, cuando nosotros llegamos, mucha gente como que juzgaba un poquito, porque hacíamos un trabajo un poquito más marcado. Ajá. Y todo el mundo era así como muy disciplinadito. Y luego cuando íbamos a, suavecito. Y entonces, después empezaron ya a adaptarse un poquito a las tendencias que creíamos, también maquillistas de las nuevas generaciones, así. Por lo que está pasando, los píxeles de las cámaras, las formas de visión y demás. Entonces, tú como fotógrafo puedes decir, el trabajo de un maquillaje un poquito más enmarcado en los ojos, en los labios, más limpios y así, pues es un poquito más fácil de editar, ¿no? Y ya no tienes que cambiar el rostro a la niña, porque luego para ella también tienes que ir cambiando así en fracciones. Y es que el hecho de que tengan un maquillaje profesional, que ayuda a ti como nosotros en la fotografía, es que traigan un buen maquillaje y que sepa, porque ustedes saben, cuando es un maquillaje para fotos, yo no sé cómo le hacen, pero se nota que, por eso a veces yo les digo a las madres, señora, no se asusten si se ve muy marcado, porque no se va a ver tanto. O sea, lo marcan ustedes para que se vea un poquito en la foto, pero en la foto no se ve marcado. Aparte tenemos un secreto. Ah, bueno. Lo voy a decir. A ver. Tenemos nuestra marca de maquillaje. Entonces nuestra base es efecto Corofinche. Absorbe la luz en vez de reflejarla, lo cual hace que cuando hay un disparo de luz o hay una luz natural, está absorbiendo y hace que se difumine en la piel, en vez de que luego... Hemos trabajado con muchas marcas, muchísimas marcas que no quiero mencionarlas, porque pues quien las utiliza necesita, no me va a dar publicidad. No, pero porque hemos trabajado con muchas marcas, pero optamos por tener la nuestra. Hacerla la luz. Exacto. Y de esa manera... Y hemos trabajado con el delineador, lo hemos trabajado de hacer a nuestro gusto. Pero ahí si no lo hemos encontrado, entonces ¿para qué? Entonces seguimos filmando en la marca favorita. Pero está bien que tengan su marca, porque así tú estás a lo que te gusta. Exacto. Y la podemos hacer desde muy traslúcida hasta muy... Muy marca de trabas. ¿Eso es solo? ¿Full power? Debe estar ya con el delineador. ¿Verdad? Ajá, sí, ahí. Ah, pues entra www.k.leabcosmetics.com Y yo pienso de todo. Ajá, tenemos de todo. Desde el reparación de piel, paletas de sombras, paletas de... Tenemos trabajador con Cici Play, te dan ver que a su mamá se la finca. Ah, sí, la miré. Ajá, sí. Tenemos muchas cosas. Estamos haciendo muchas cosas siempre. Como que nos salen, luego, ¿cómo sabes cuándo nos salen las ideas? Cuando vamos, por ejemplo, a Las Vegas, vamos en un viaje, en el avión, así que vamos platicando. Y si hacemos esto. ¿Y quién es el creativo? Oye, que no mienta tanto, que no mienta tanto Beto. O sea, si han visto, vean las historias de Inseo, y Beto cuando vuela es así de... Ya, se te burla, pero... Sí, entonces creo que sale la creatividad, porque... Pues sí, pero ya después del susto, de la llorada, ya es cuando... Luego voy así como zombie, yo creo, voy así. ¿Por qué? Es que él dice, te nota luego, luego, tu expresión. Sí, no, yo lloro, yo cada hora que vuelo, lloro. O sea, igual que yo me acuerdo de las películas donde dice que no sabía más de estudio. Entonces, cuando empieza una, tu lente sigue un cuarto, y yo digo, ay, esto, por favor, así. ¿En serio? Y luego las agregas, pero las agregas siempre me llevan más agrietas o me llevan más cosas, porque como ven muy preocupados, entonces como, ay, es porque... Y es que tu cara se ve. Ajá, es que tu cara se ve muy ok, yo sí. ¿Estás dando? Sí, sube, grabamos toda la subida. Pero cuando son viajes largos, siempre lo que vamos. Cuando son viajes largos, siempre lo que vamos. Ok, y ya tenemos. Sí, o a veces nos echamos un río. ¿Y viajan mucho? No sé. Sí, últimamente sí. ¿Les gusta? Sí, sí. A mí me gusta viajar más en carro, pero solamente pasamos con el 65. Sí. ¿No me gusta manejar? Por su me encanta. Ah. Ajá, yo soy el copiloto, buena onda. Yo también. Sí. No, y a mí me encanta el avión, o sea, llegas en 40 minutos a las regas sin problema. ¿A tu vez te le gusta la vez que tienes mi que manejar? Sí, sí, ¿verdad? Ajá, por eso. Sí, a Carlos no le gusta manejar. Ajá. A mí, a mí, yo creo que sí me va a gustar, pero cuando... ¿Me enseña manejar? ¿No sabes manejar? No sé. Es que me quisieron enseñar, pero pues una vez choqué un carro. Entonces, yo siento que ahí... Yo no sé qué era arreglado. Ajá, lo choqué muy así. Sí, ya lo brinda con tu carro. Ponle un choquelete. Sí. ¿Qué te lleve? Ajá, y nadie me quiere enseñar a manejar. Sí, ya le voy a enseñar. Tú, anda de verdad. Yo no tengo paciente, capaz que... Ándale. Ajá, y yo siento que, obviamente, tengo que preparar un curso. Yo lo sé, para eso hay gente que hay. Sí, pues sí. Tengo que preparar tu curso. Sí, yo hago como tú, como mamá. Así que, nada. Yo también me voy frenando. Oye, cada que va así, me va a ir rápido hasta me agarro de aquí y le freno. Yo sí, como si le estés a frenar. Debes imaginar que todos tenemos. Sí, yo también tengo mi freno en este lado. Oye, pero sí está más que... Ya, díganle, por favor, ahí. No, es que le estaba enseñando una vez. Y le dije, nada, le así volví el pavo a la izquierda. Eso, muy bien. Frena. Y de repente le digo, frena. Frena, venía un carro y le digo, frena, frena. Es que yo soy muy nervioso. Entonces, como yo vi el carro, yo dije, así, me hice para acá, ¿no? Y luego yo prendí. Y entonces me estresé y me dije, ya, ya es uno. Y ya me quedé así, pero sí. Y me va el carro. A ver, yo así. Voy a ser sincero tú. No, pero tienes que ver. Ya lo decía, sube. A lo mejor yo con tu carro tiene confianza. Ajá, sube. Eso para las regas. Ay, no, qué malos ustedes. Oigan, chicos, y luego cuéntame un poquito más de las quinceañeras, de lo que hacen. Ya nos fuimos por el round. Ya, sí. Pues hablando sobre las quinceañeras, pues a nosotros nos encanta. Fíjate que, como te comentaba al principio, tenemos como una trayectoria en otro ramo. Pero aquí en Arizona se dio mucho los sociales, las quinceañeras nos fueron amarrando, ¿no? Y, este, y nos hemos ido perfeccionando muchísimo más. Tomamos cursos, antes los publicábamos y los publicamos, pero después empezamos a tener como algunas, este, fiques con algunos colegas, este, sobre nuestros cursos. Con unos cuantos, porque con muchos no pierdo. Pero, ¿qué dijimos? Sí, y dijimos. Que te va a dar un nuevo, o sea, el cuento, el cuento, el cuento. Ajá, y dijimos, mejor vamos, nos actualizamos bien a gusto. Y mira, Beto y yo vamos bien a gusto, nos actualizamos, tranquilitos y... No, no se puede hacer, pues, como tomar actualizaciones de otros maquillistas. Porque va, a lo mejor no vas a prender todo, pero vas a, como, a lo mejor lo que te gustó, ¿ya? Pero los maquillistas favoritos, sí, súper internacionales. Con los que... Ajá, nos encanta. Y, este, y entonces las quinceañeras, pues, es algo de, lleno de tendencia, algo de brillo, colores, vida, emociones. O sea, nos han Nos han pasado las quinceañeras A lo mejor muy sentimentales Que lloran de repente así, ¿no? Nos cuentan la historia Y de repente pues vamos al retoque Yo estoy agravado Yo estoy llorando Y él me hace O sea, es que está llorando toda la familia Pues que los deje llorar a gusto O sea, ¿no? Y yo de repente grabando Y yo, ¿tú por qué lloraste? Y yo no No, y con la alarma Todo lo que haga el otro Es que yo se sentí sentimental Es que él es un poco más duro Pues no, pero yo respeto Como que si no me toca ¿Para qué? Y luego pues tenemos mucho eso De que platicamos con sus panasintos Y ya luego nos confían también Nos confían como, oh, lo que pasó Entonces ya cuando sale para bailar con el cuadro O para bailar con Yo no sé quién va a ir O para bailar con el papá Cuando sabemos la historia del papá O de la mamá Y conoces la historia Si ustedes están Estaba bailando con la mamá Era muy cargón Y le hizo esto y esto y esto A la Suelta O ajá, a la abuelita, ¿no? Que pasa a la abuelita Y nosotros le dices Y nunca vamos a la abuelita Y ni la viemos Pero sí te da como Pues no, está Y así Y yo sí lloro Sí Yo también quisiera bailar con el cuadro En las bodas O sea, me encantan las bodas Las bodas Pero las novedades son muy cachetivas Sí Hoy No, por eso yo casi no les Me tocó una novedad que cachetiva a su mamá ¿Cómo? Sí Así Cuéntanos los ¿Cómo? Pues así Cuéntanos los novedades del principio ¿Cómo por qué? Pues te das cuenta que yo estaba quedando casi lista Y este Y de repente Ah, no No, no, no Estaba con la mamá Entonces La mamá ya estaba así Y pidió Tenía que haber un cuerpo Y dijo Lo quiero Un lacio así Súper lacio Pegadito Y que me vea así ¿No? Que se vea que no se suponga nada Y dije Ah, ok, perfecto Y de repente dicen No Me siento muy 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 plana Yo creo que sí me veo con volumen Ah, ok, no pasa nada Un cambiecito Que eran muy preguntados Cambiecito Le damos Ahí para volumen Y de repente dicen Ay, no sé Sí, sí A mí me gustaba más Porque mi cara se veía más delgada Agarró la O sea, la novia Y le dice Llama Dice Carlos No tiene tiempo De andar jugando con ti Y yo agarré Y la volteé Bien Y agarré Y dice la mamá Sí, pero soy tu madre Pues sí, pero es mi boda Y ahí empezó Bla, bla, bla Y que agarré Tras La La novia La mamá Y yo me quedé así Eso hubiera sido un buenicto Eso hubiera sido un buenicto Con música ¿Eh? No Y de repente fue así De ¿No? Y este Sonido de telenovela Este cachitón ¿No? Y de repente Pues se salió la mamá Y de repente se escuchaba así ¿No? Y de repente Dije ¿Qué pasa? Y yo como si nada ¿No? Y este Y dice la novia Espérame también Y sale Y entra una grita Es que tú Y de repente Pues como de Tres minutos Cinco minutos Un poquito tiempo Se meten las dos Bueno Pero la novia Y dice Ya Y de repente Entra la mamá Y dice Ya Carla Así Nada más Ponme un poquito De vas aquí Este Para cubrirse Se había golpeado La mamá En la casa No pero yo siento que Como idolatran tanto Es una fecha Como que dices Me va a casar una vez En la vida Aunque luego Te casas Pero Pero después Que es una persona Una vez En tu vida ¿No? Pero como ya La pintañera Pues cada vez Siempre tiene la mamá Pero la novia Ya sabe lo que quiere O sea Quiere todo En color blanco Quiere la flor Ahí Exacto O sea Ya vio todo Así exactamente Lo quiere Entonces Cuando se llega el día Y ve que no Que no sale en las dos Como ella Lo pensó Como su brillante Pues cuando se ponen Todas las cosas Y nosotros Los maquillistas Somos los que estamos ahí En el inicio En el inicio del día Y luego más Que por lo general Siempre en las damas Que tienen Siempre tienen A la amiga tóxica A la amiga que opina todo A la tía A la tía que fue maquillista A la tía que estudió hace 50 A la mamá Que hace 50 años Estudió A la mamá Que a lo mejor Ella ya está casi terminada Que nos pasó Y que Oh Y a poco te gusta Esa pestaña Entonces ya Le bajan a la tía O estima A la novia Y entonces la novia Lo que quiere hacer Es abarcar a la mamá Claro O sea ¿Vos se le aceptan? Y me tengo Es mi inseguridad Nosotros lo que no Les recomendamos a las novias Es que estén ellas solas A ver Con el maquillista Su maquillista Su peñador Y las damas Si quieren que lleguen después O No sé O antes Pero la novia sola Porque así la novia Nos va a decir exactamente Lo que quiere Ella va a quedar contenta Como ella Y no va a tener nadie Que esté ahí opinando Y que ella Le haga sentir menos Aunque se vea muy bien Aunque ella Porque siempre hay alguien Que opina Sí O sea Nosotros en fotografía Pero ustedes No quieren Siento que también Yo creo Con ustedes Yo creo que debe ser Como la tía O la amiga De la mamá La madrina La madrina La tía va Y luego Y luego si la tía Pagó el vestido Agarra Se siente la dueña O si pagó Parte del salón Sí Ahora sí Se opina Nosotros no tenemos Pintro Nosotros decimos todo Lo que callamos Nos maquillamos O sea Pero se apaga De Son experiencias Mira A veces La gente Piensa que nada más Ustedes van Y hacen el martillaje Y ya Pero no Es un proceso O sea Todo lo que ustedes Hacen es un proceso Porque a veces Yo he escuchado Así No de ustedes Pero en general ¿De quién cuentan? Los de nombres No es que no pueden Ah Que dice que Que cobran mucho Y que tardan mucho Y que Todos somos rápidos Pero por más Cobrar mucho puede Bueno Y somos rápidos Sí Pero también Pero también Si no haces Trabajo con cuidado Por ejemplo Se te manchó algo Y no lo corriges Y lo dejas así Y lo puedes hacer Un maquillaje En 40 minutos Claro que lo puedes hacer Pero si lo haces Con detalle Es el detalle Es lo que te lleva Más tiempo De pulir Oye Oye Pero nosotros Hemos tenido A veces que llevamos Así Con Trabajamos con Varias personas Y hace 6, 5 horas Con La actividad Ya sé No Nosotros no tanto No Nosotros no Lo bueno es que Nosotros por ejemplo En las sesiones De fotos Él Él hace una cosa Y yo la otra Es más rápido Aparte No nos sorprende Tiene que ir a mí Entonces Les echamos montón Y todas quedan Bien perrísimas Y tienen ya su gente Que les apoya Y tenemos chicas Que por ejemplo Que se van a agregar Y así Pero que a lo mejor Eran demasiado lentas No ven sus nombres Pero seguramente Pero tú sabes Pero tú sabes Pero o sea No lentas En mala onda Sino que O sea No tenían tanta rapidez Ah claro Entonces Poco a poco Y ya después Las vemos Y decimos O sea Sí está padre Que trabaja uno Bajo previsión Y avanzan También ellas Entonces pues Es que es práctica ¿Verdad? Y luego Pero también Por ejemplo Al equipo de ustedes ¿Ustedes les dicen Cómo tienen que hacerlo? ¿O es el propio de ellos? Sí No Sí Siempre es La gente que nos va a contratar Nos va a contratar El estilo de Que ya De hecho Hubo una maquillista Que se llevó a su prima Y su prima estuvo ahí También con nosotros Y este Tú no dijiste Y este Y este Y este Puso su estudio en mesa ¡Cállate! No me dijeron un hombre Y este Entonces se llevó a la prima Y la prima Ajá Y ella Y era así Y ella era como Tranquilita para trabajar Y así La maquillista Pues tenía El estilo para maquillarse Como en ellas Porque hace tipo de Dele así Pero no en Como con eventos Entonces Qué bueno Que agarró Bien la práctica Y todo Todo fue como Con el toque De nosotros Y es como Todas las empresas O sea Siempre hay como Renovaciones Y gente que entra Gente que sale ¿No? Siempre Pero este Pero aún así Por eso Las actualizaciones Porque queremos Si no Sí Nos encanta Las chicas del team Porque Siempre tratan De que nuestras clientas Queden O sea Lo que nosotros O sea Obviamente Pues los otros Son nuestras clientas Directas Pero ellas También agarran Esa parte De que Tienen que quedar Como contentas Entonces Y por ejemplo Con el Posible De tu El ¿Elles Pueden postear Como un trabajo? Sí Y no Ajá Ahí se va No, perdón No, perdón Sí Y este Mira Lo pueden postear Pero Pero eso Nos ha traído Como complicaciones Porque el cliente Está contratando A Kay and B ¿Ok? Entonces Que nos ayuden A peinar O hacer Alguna otra actividad Dentro del estudio No pasa nada ¿No? Pero este Al final de cuentas El cliente Está pagando Por Kay and B Nos está pagando Por la Entonces luego Se va con la idea De uy No ellos Ni maquillan Ni peinan Esa es la idea O sea Por eso Les decimos Sí Pero Pues no O sea Como que No lo hagan Como tan seguido A lo mejor La mamá La tigua O por ejemplo Les puede servir Como portafolio De ellos ¿No? Una vez Me habló Una señora Porque no Habló Y dice Este Carlos Nada más Hablo para comentarte Que este Pues que no Quedé como muy contenta Con Con El maquillaje El peinado Y así Y le dije La escuché Y le dije Bueno ok ¿De cuándo fue tu venta? Ah no No pues que hace 15 días Y bueno Y yo la busco Le digo No ¿Y tu nombre? Tal Le dije No No te tengo Le dije Este Pero a ver Recuerda ¿Dónde fue tu fiesta? O qué O sea No te recuerdo No Es que lo que pasa Es que contraté A una de tu equipo Y este Pero no te contraté A ti Porque este Pues este Ya no tenía la fecha Entonces contraté A una del equipo Y la verdad No me gustó No Para que se O sea No era como De Ah si la del Se hizo mal No sabíamos Que pasó De nada Entonces A poco podemos Hablar mal Ni de la del No se sabe Ni de darle Una explicación A ella Y no sé Si o si no O sea Que Tú me contestas A mí Yo respondo Y sé Atenderte Pero cuando no Es como ¿Por qué? No O sea No tenía sentido No tenía sentido Como me habló Otra Y me dijo Oye Quiero Agendar para La sesión de fotos Le dije Ah Sí Está bien ¿Cuándo es tu evento? Y busco Primero el evento Y ya Y le digo No te tengo Le digo Bueno ¿Cuándo son las fotos? Porque a lo mejor No le he agendado Están los otros contratos No sé Me pasó Y este Y ya La voy a agendar Y todo Y le digo Ok Y después Verifiqué Yo en el estudio Todos los contratos Y le hablo No tengo los contratos ¿Me puedes mandar el contrato? Y agarré Disculpame Yo nunca me había pasado Perdí un contrato ¿No? Y este Que me lo manda Que me lo manda Y no era yo Era otro Maquillista Pues le hablé Riendo Así Qué bárbaro La mala Qué bárbaro No soy yo Nosotros un día Sin ti Ajá Por un contrato Y este Y ya le dije Pues que no era yo Y dice Pues nunca le meto Le digo Sí Pero ahí ¿Qué dice? Y ya Me dijo Y lo mandaba Así que yo Como bebé Hija Te dije Que los contratamos A ellos Así Y ya me dijo Entonces tú No me lo puedes Le dije No Pues le estás pagando A esa persona No Y dice Y si ya no Le dije No Lo lógico Es que sigas allá Le dije Además Esa que yo Ya la tengo ocupada O sea No la tenía ocupada Pero también fue Por respeto Al trabajo Qué curioso ¿No? Si estás viendo El contrato de arriba Sí O sea No tiene sentido Porque aparte Le mandó la foto Del contrato Y ahí Le dijo El nombre De arriba A ver Señora Dese cuenta Señora Día de arriba Cosas chistosas Pasó Sí A los dos Pasó Una vez Una Una Me habló La señora Que ya estaba En arriba Y yo estaba Así Sin una verdad ¿Quién se estudia Si no lo pasaron Sí Y yo ¿Dónde? Y lo ¿A qué no queríamos Estudar? Y nos en Las Vegas Sí Y lo No pues ¿Qué fecha Ese evento? Y lo Checándolo Y con los Sí Y a las dos Sí Y yo No Pero mientras O sea Estuviste en shock 15 minutos Sí Y se te baja la P De Las Vegas La presión Nos agarró Una en Las Vegas Nosotros Estábamos en Las Vegas Con nuestros Mojitos Fue Mojito Y Mojito Y luego le habla Ya estoy aquí En su estudio Y Carlos 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 No le disparo Porque Todo es mi ilusión Se estresa Se estresa mucho Y yo Relájate Pero igual Estaba preocupado A lo mejor Eso me pasó a mí Y no Ya estuvimos En medio En medio Entonces 15 o 20 minutos Él no le tomó nada Y yo Le seguía tomando Al Mojito Pues dije ¿Qué puede pasar? Dije ¿Qué puede pasar? Salirme de aquí Con el Mojito Y no Tomándome el car Pues no Entonces va a tener Que ser una De las chicas Del team Que nos ayude A rescatar Esta situación Que puede pasar Y a todos Pero no Era señora Estaba en otro estudio Ni siquiera Estaba en nuestro estudio ¿Cómo le hizo? Es que no me abren Y ya después Nos habló Al día siguiente Dijo que nunca Le abrieron Y ya nos hizo cita Después Obviamente cambió Pero Pero sí Le contamos Y hasta ahí Y así Porque Éramos Traumáticos Para nosotros Estamos en las becas En las becas Como su mojito Pero si te pones a ver O sea Ustedes contestan Hasta en Vacaciones Sí O sea Entra a llamar Entra a llamar Yo la verdad Casi no Pero Carlos Sí Carlos siempre contesta Ah por eso Si yo soy Y luego digo Ay no estoy en las becas Lo que pasa es que De repente Las clientas Son Obviamente Todas las personas Te van a hacer Las mismas preguntas Porque cada una Es su evento Y te va a preguntar Lo mismo Ya Casi casi Hay que tener Un holograma Que me lo pongan A las citas O así Un vocab Lea algo De instrucciones No Pero Pero para decir A si uno Uy sí Véanlo Parte de un capítulo Te van a hablar Para hacerte Las mismas preguntas Estaban viendo En el podcast Que dice Y no me hizo Lo que dijo Ajá No Y entonces Pues yo contesto Yo siempre les digo Cuando es algo urgente Marca Si no es urgente Mándame mensajes Y ya los mensajes Los contesto No te aseguro Cuando está Al mismo día Pero si no es Nada urgente Pues ahí va a ser El mensaje Y lo más pronto Fue Si les lo voy a encontrar Pero también Tiene que ver Todo la gente Porque hay gente Es muy relajada Sí Pero hay gente Que pasa Cualquier cosa Que está hablando Oye Sí Porque a mí antes Se matan a las nueve Tres de la mañana Ah no Si antes contestaba yo A esas horas Ahora Domingo A las ocho de la noche Están canceladas Llamadas A partir de las ocho de la noche A las Diez de la mañana Es que A las trece de la mañana Y ya Entonces Y luego me dicen Estuve obligable Sí Claro Le dije Este Mis llamadas Que iban a salir De la mañana No Pero sabes No sabes Luego Cómo nos llegan Nosotros De que Ponga El teléfono Como lo ponga Pues Por los fotobajos Que nos andan buscando En serio Chicos Es que la clienta La trae bien desesperada Porque Es que Necesita bañar Y no sabe A qué hora Cómo que No sabe Si tiene un horario Tenemos texto Donde alguien Te la obra No tengo clientas Que de ejemplo Ahorita estamos En abril Y cuando le habla A Cano Es como que Respira Y me dice Buenas tardes Chicos Les mandé un mensaje Tengo una pregunta Es que Pues ya se acerca La fecha de mi evento Y pues Necesito saber A qué hora Vamos a estar Listo ¿Cuándo es este evento? Diciembre 13 Hija Espérame Con el ojo Temblando Y obviamente Está padre Porque todos los clientes Van a tener dudas Diferentes Porque muchos Hacen su primer quinceañera El primer evento No tienen experiencia Pero nosotros Lo que siempre Les recomendamos Es que Entre más relajados Estén Con todos los proveedores Todos los proveedores Vamos a hacer Que su evento Salga bonito Pero si Pero si tú Estás hostigando A todos los proveedores Pues también Los proveedores Van a llegar Como de Ojalá Que se acabe Seguro Como consejo Los contrataste Por algo Contraste al maquillista Para que te maquille No le vas a enseñar A maquillarte Simplemente Dale la opción O dale la idea De lo que quieres Y te va a buscar Una manera Te voy a contar Una anécdota Llega la quinceañera Con la mamá Bien super lindas Las super lindas Desde el día uno El día de la sesión Llegaron como Estas Y así Entonces Que tío Y luego ya me dice Oh Y saca una hoja Dice Oh es que ¿Cómo le va a hacer El maquillante Pues Ah pues Enseñame Que ella tiene Está muy bonita Y así Y ya me dice Es que mira El fotógrafo me dijo Que esta pestaña La pestaña No está larga Que la vía no rojo Que no sé qué Que el ojo no negro abajo Que no sé qué Y yo me quedé así Y luego Porque Sabes O sea Tanto me estresó Porque si tenía una lista Con mi esposa Y yo así le dije ¿Y por qué no le dijiste A la foto De la madrilla La mamá Es que no Díselo Le dije Es que ¿Cómo el fotógrafo Me va a decir Lo que tiene que hacer O a ti como mamá Ya te está predisponiendo O sea Como de ¿Por qué te está dando Esas indicaciones Y ella es fotógrafa Que se dedica a fotógrafa O sea Yo no puedo En la lencia fotógrafa Yo qué voy a Estar pariendo De lo que O sea Y me agarraron Mis cinco minutos Lo que no iba a poder decir No Yo le dije Que si te hubieras Hecha la fotógrafa Y yo le dije Y yo le dije A ver tú Le dije A la quinceañera ¿Qué es lo que te gustaría? O mira A mí me gustó Me sacó Como quinceañeras Esta o esta o esta Le puedo hacer algo así Porque ese es nuestro trabajo Claro O sea Ese es mi estilo Si tú quieres algo como Lo que te dice la fotógrafa Tú Pero por qué no O sea Por ejemplo ¿Tú qué le vas a decir a la clienta? Dígale a la fotógrafa Que le dije Que le dije Que no le tome O sea 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 Dígale a Tony y Brenda Que le pongan La cara así Que no 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 Pues es trabajo Tú y yo Tú sabes Nosotros Que usamos Un natural Ajá Que es como Si Dígale Que no se plashe Ajá Pues tú sabes Lo que te beneficia ¿Estás de acuerdo? Y aparte Y aparte Si te gustó A ti Como proveedor Es porque Le gustó Es un trabajo Exacto Entonces como Yo quisí Y le dije Mira A ver No se estresen Yo así como Bájale señora Bájale señora Y ya ¿Qué sientes? ¿Ahora de qué sientes Enseñar? La fortuna Que no Recomendó Claro ¿Viste que no Recomendó No No Una maquillita Es que uno O sea Es que mira Si uno se enfoca Y tú Cuéntanos Cuéntanos Mira Esa clienta Llegó aquí Que porque Debe usar el trabajo Y pues Está bien Le dices Ok Llegó la fecha De la sesión previa Sin mentir Te le mandé Diez lugares Diez lugares Que te dicen Lo quiero así Quería bosque Aquí en la zona No hay bosque O sea Aquí Aquí Entonces le dije Mira Pues lo más parecido Puede ser aquí O aquí O podemos viajar A Flaxa O de ilusiones Podemos ir a bosque O sea Lugares de Encarga No querían pagar No querían pagar más Entonces le dije Bueno mira Está este Este Esto es lo más parecido A lo que le mandaste De un mundo Llega La señora Y me dice Es que mi fotógrafo Me dice Porque me vamos Mi maquillista Me dice Porque me vamos Y yo me quedé así Y le dije Yo nunca he ido Desde el bar Yo no sé Cómo te pago las fotos Le dije Pero si quieres ir ahí Va Porque no tengo Nuestro problema Y dice Sí Es que ella me dice Que hay Y yo le dije Y ella ¿Por qué opina? O sea ¿Qué te importa? En otras palabras Llegamos El lugar A ver Yo entré Y dije Nada que ver Con lo que ella quería Para empezar El lugar No estaba apto Para nosotros Neta Hicimos magia Ahí Porque no No era un lugar Que se cruzaba O sea No era nada Lo que ella quería Para empezar Y yo me quedé así Como que le dije Uy No hay ni nada Porque si se dice Uy Te aventaste un comentario Así como para Uy Ajá No es No es No es No es Uy Si te mandó Bien la ubicación Y me molestó Porque Creo que Ella no debió Que tomara esa función De decirle Es donde yo Hacía mi trabajo Lo que es Me tocan Claro Entonces Así me quedé Así como que Dije ¿Quién es un podcast? Así como que No me ha dado La que está bloqueada Y el tema No 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 Ni yo me voy a matar ¿Sabe? Sí, ¿La debesas? ¿Sabe? ¿Sabe? Que se me... Le estoy diciendo Hablando sobre ese punto Porque ya nos colaboramos Porque apoyamos a esa persona Nosotros apoyamos Porque a nosotros nos han apoyado Y cuando nosotros llegamos aquí Llegamos con una maleta blanca Una maleta que la mía negra Y gracias a Dios Ya tenemos dos maletas Ya está bien Y nos han apoyado Varias personas Entonces Pues tenemos como esa labor social También de compartir Y lo hacemos con gusto Pero Hay personas que son chapulines Chapulines son los que te quieren brincar y robarse tu cliente Eso es lo que más te duele porque tu negocio te cuesta Pero no te puedes robar el negocio De otra persona a la mala No te lo robes, gánatelo Pero pienso que Y te lo digo Ya, te hablo Si tú le diste Porque el que tú metas a alguien en tu negocio Es porque tú le tienes confianza Le estás dando tus clientes O sea, si tú estás haciendo eso Lo ideal es que Te abras por otro lado Y busques tus clientes Claro No que te lleven los que A ti te han costado trabajo Porque Ustedes les han pagado su estudio Ustedes les han comprado Como lo que dijeron Que es su línea de maquillaje Todo eso les está pasando a usted Claro Entonces lo justo es que se ha agradecido Y Y una persona leal Y agradecida Siempre va Siempre va a estar bien O sea, no va a tener problemas Exacto Pero cuando lo haces por la mala La gente se da cuenta de todo Por ejemplo aquí en Arizona Como lo explicamos hace rato Aquí es como Un pueblo Chico Podría decir Porque todos Sabemos de todo Y luego por los nuevos Echegos Que arde Que arde El verano Va a ver esto También lo padre Lo padre es que también Tenemos cosas para comentar O sea, que para decir Ah, mira Y echarla Y así Pero así es aquí Entonces Se me duele Es que me fue Rápido Así como Se te fue El labio Vale Ok Ese está bien Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a caer ¿Qué más me lo ves? Ok Y Andi te acuerdas No, y frente No, y frente No, y frente Es que No Y frente a la vez A Tony A ver, regresa A ver Es que mi serie Tofi se estaba peleando Hace rato ahorita Estaba bien atacado Por la maquillista Que se apureñó Y este Y yo también Pero yo dije Ya Rápido Oye, a ver Cuéntanos algo Algo Que te haya pasado Por una gripe así Que diga Algo ¿Algo fuerte? Algo fuerte Mira Tuvimos una tienda Ahora sí Que te he robado Pues no Por último Que es este Sí, ya suéltalo Que esta chica Desde que llegó Pues así Muchas preguntas Mucha, mucha, mucha Y pues todo lo que yo podía Poder contestaba Porque tampoco tengo la razón Ni la contestación Para todo Y me decía ¿Y qué pasaría si Si, por ejemplo Si me caigo? ¿Y cómo lo resolvería? Y yo no Todo lo malo Sí ¿Y qué pasaría si ese día No llegas al novio? ¿Y qué pasaría? O sea, si muchas cosas No te casas Y pues sí O sea, yo qué puedo hacer Bravo Si yo te grabo sola Así ya Y si llegas tarde ¿Qué va a pasar? Y si ese día Todo así Se fue Regresó Tuve Si me entiendes Tuve entre 3 a 4 citas Con ella Y no había firmado Entonces Entonces Ya cuando Ya me ocupé Entonces Me llegó un evento Entre ese tiempo Que me había Y agarré El otro evento Obviamente Y cuando ella regresó Me dice Que si quería la fecha Le digo Una actividad En un evento Cuando pasa esto Nosotros Ya sea Todo y yo Nos dividimos Pero en esta relación Nosotros comprometimos Ahí Todo y yo Ese evento Pero te voy a A preguntar Al primer equipo Si estás de acuerdo Y si no Ya no se puede Y me dijo que si Estaba de acuerdo Pero que siempre y cuando Nosotros Estuviéramos A preguntar Si Nosotros que si Mandamos a los chicos Que les tengo A ver Super super confianza El evento Llegó Los muchachos Estaban ya ahí A la hora que era Creo que se tardaban Como unos minutos Y la muchacha Estaba hablando Oye No están aquí Y yo No si Ya me textieron Y ya están ahí Están bajando su tabla Y ya van a entrar Ok Pero no están aquí Y ellos ya tenían Que estar aquí Y así Ahí ganó Entonces ya llegaron Ellos Dicen No aquí la relajamos Porque tenemos un chat Ya está todo bien No te preocupes Todo bien Ok Ya empezaron a hacer las fotos Tony fue a la ceremonia Porque la sentimos Que estaba así Y Tony en su descanso Se fue A la silla A la silla A la silla Y yo Y yo Sí, ahí están No es que no los veo No sé No sé No me están tomando fotos Y yo estoy aquí No me están tomando fotos Y yo les mando Oye La muchacha quiere que me tome Fotos Aquí estamos Estamos comiendo Y se levantaron Y luego le tomaron fotos Que estaba como un desayuno Están sentados No esto Y así Así La novia Así No Y Y Yo me iba intentando Y ella Entonces A la hora de las fotos De ella Ellos estaban tomando fotos Ahí A los dos A la pareja Y se acercó Gente a saludarla Y dijo No, yo no quiero fotos Ya no quiero fotos Ya son suficientes Y la muchacha le dijo Yo necesito tomarte más fotos Porque es lo que te voy a entregar Es el contenido Que te vamos a entregar Y ella le dijo No, ya no quiero más fotos Ya no quiero más fotos Y toma las fotos Con las acompañantes Y se puso ahí Pusieron las acompañantes Y empezó a tomar fotos Me mandó el texto Venga, no quiso Que le tomáramos fotos Y le dije Tómalo Pues otra vez Fue y le dije Necesito tomarte fotos No, yo ya no quiero fotos Y ya fue mucho Y que no sé qué Total Que ya Se acabó su evento Al otro día En la mañana Me habla Necesito dar las fotos Porque mi suegra dice Que no las tomaron Y yo le dije Tu suegra Que no sabe O sea, no ha visto las fotos Ay, las De no hay manera O sea No, si ella dice Que no Que ya vio Que no lo tomaron Y yo le dije ¿Y el fotógrafo de tu suegra? Es que el fotógrafo de tu suegra Es que el fotógrafo de tu suegra O sea, sabe de tecnología Yo le dije Oye, me quedé Digo ¿Por qué? No las puedes ver Pues las cité Un domingo Para que mirara las fotos Las vio Quedó bien El muchacho le decía Está bien Todo bien ¿Se pueden bien? Pobre Regresar Después Me habló Que no Que estaba mal Que le faltó esto Que le faltó el otro Que le faltaron fotos De ella Le dije ¿Te acuerdas que la muchacha Te dijo dos veces? Es que ella Como profesional Me dirvió De el fotógrafo Con los dos No 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 Es tu evento Te lo dijo dos veces Exacto O tres Te cacheteo Y te fones Exacto Tampoco va Entonces al final Yo le tenía que entregar Un albu chiquito Y yo le entregué Un albu grande O sea Para que quedara bien Y le dije El albu No, mi hijito No fue como ser Porque quería El albu chiquito Sí Y yo quería calmar Mis culpas Dándole un albu grande Y yo no Fue cortesía Quería dramarme contigo Ya no Le cobré unas fotos Porque le hice la sesión Querían todas las fotos Y le dije Tal y así Ya Me faltaron las fotos De las que siempre vi Ya me estaba pensando Y le dije ¿Sabes qué? Estas tienen un costo De foto Además se lo di Pero este es el costo Se las mandé Y le dije Págamelas donde te quieras Hasta la fecha Ya no me lo dije Entonces Quería sacar Quería sacar Aprovechada Sí Pero cuando la gente Se aprovechaba Sí ¿Quieren algo, verdad? Sí Luego nos ha tocado Gente Bueno, mamás Solo se siente bien Así llegan Y Ay, es que no tengo Es que no sé Antes nos hablaba mucho Va a ser en un rancho Ahí No, no dicen En la casa En la casa Ahí en un paticito Y así Llega Llega así Con su vista O sea La banda Y el omar Aquí les vuelve a decorar Y luego nos fuimos enterando De Oh Que el florista Le cobró Nosequitán Porque No sé El fotógrafo Que la banda Que el maría Y nosotros Nos quedamos Y nosotros Le cobramos Bien para Tienen hasta Los tres sentidos Oye Una muchacha Me dijo Ahorita te pago Ahorita te pago Y tú te pago Se pasó la fiesta Y yo Oye Ahorita te pago Oye Pero es peor Para ellos Porque Les tienes que tragar Su material Después Lo pierden Todo O sea Tú lo dices Lo trabajaste O que te den un depósito Pero aún así Tu día de trabajo Es como Oh bueno Ya se cubrió Es como que Ya cuando Te pago mañana Te pago mañana Tienes que andar Pegando al cliente Y es como No O sea Eso hubiera sido Por el fotógrafo Que se peló Con todos los trabajos ¿Te acuerdas? Sí Tú también Yo iba ¿Te acuerdas? Y luego me tocó Una cliente De baja Que le dice Y le digo ¿Quién es un fotógrafo? No pues Así ¿No? Y este Y le digo Ah ok Y nosotros Ya sabíamos Lo que estaba pasando Y ella dijo Ah ok Pero tampoco Lo haces filmar Porque pues es su evento Y dice Pero pues Dice Pero pues Es que Les voy a contar A vosotros Que Él hizo la Que hicieron A mi otra hija Hace dos años Y no me he entregado Nada Y yo ¿Y por qué La contrató a usted? Es que ella con dos Va a sentir presión Le dije Ah no Ay no Ni cómo ayudarla Es que también ¿No te acuerdas? Tío Luego vemos Lo de los medios De El amor Y todo eso Ah ya sé Como a las tres semanas De soledad Obviamente No le iba a entregar No le entrego nada Ni de la De todo Híjole Bueno traigo Pero yo le mandé Video Antes Es sencillo Ah Oye Pero tuvimos Un cliente común Que no nos pagó Sí Ah sí Pero a mí Se me pagó Bueno no sé Ahora es donde me quedé Hace como ¿Tres años? En febrero ¿Apenas? No ¿Como dos años? Dos años Es que las que están No se olvidan No se olvidan Recién Así me acuerdo Que hablamos Sí ¿Verdad? Y tú no Porque tampoco Le pagó al DJ Ni le pagó Al Al De color Entonces me cuenta Que somos los padrinos Fuimos padrinos Sí ¿Pero le entregaste A su trabajo? No Si no tengo Y bueno Por eso le dije Porque a la Porque a la Y le dije Bórrame Bórrame la foto De ahí ¿Pero cómo puede No pagar tantas cosas? Es que nos dieron Cheques sin fondos A todos ¿Por qué estás también? No No Sí 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 me acuerdo Porque sí me acuerdo De esa plática No me acuerdo Sí porque me No me acuerdo Si pagó Si puede Sin fondos No me acuerdo Oigan Si estás escrito De este programa Por favor Páganos Páganos Porque paga Misericordia Apiérdate De tus cuerdos Ajá Pero es que sí Porque yo Me tomo Dice ¿Por qué no cobraste antes? Pues es que Me iba a pagar Confío Es que una Poblada Dice 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 Que vaya visitado Por lo menos El 2 de mayo Es mi cumpleaños Que me llegue Un regalito O sea Por unos Pagan todos Los demás Podría decirse Pero también Nos enseñan A nosotros Como proveedores A incluir Como más cosas Por ejemplo Nosotros Tienen que pagar Una semana antes O en esa semana Porque si nos ha pasado Mucha Entonces es que Ahorita le pago Ahorita le pago Y a lo mejor Te quedan a deber No sé Lo de las extensiones Algo Algo muy poco Puede ser Pero que Qué necesidad Tiene que estar uno Ahí buscando a la mamá Y luego que ya Va a ser No nos tocaba Que iba a ser La entrada en caballo Y así La mamá se perdía Y buscando a la mamá Y luego que al papá Ay no te voy a hablar Y es tiempo Y es tiempo Pero yo digo Si ya saben Que lo tienes Copado Porque no Por lo más Y luego Todavía Todavía Como que se ataca Así como Pues sí Sí Pero ya en el contacto Dice que una semana Antes del evento De estar todo leído Por comodidad de todos Porque terminamos Y luego No falta la tía chismosa Que está así Y de repente ¿Cuánto? ¿Estás haciendo tanto? Si yo estudié Cosmetología Yo te lo hubiera maquillado Nos ha tocado Cultura de belleza En México Hace 20 años Ajá Y yo una vez Así Como estaba ahí Atacado Así estaba Como hablando Ahí casi Casi al lado de mí También lo estaba maquillando A la chismosa Le dije Uy mana Si le vas a dejar El labial Como lo traje Todo el seco Sí Sí me han inventado Mis buenas frases Oye Pero ¿Por qué? Pero porque nadie quería Era como una tía Enfadosa chismosa Que nadie la quería Ni la chismosa Ni la mamá Pues es que Tan listo Que eran como El ambiente ¿No? El más corriente El más ambiente Porque después Se fue así Como regañada Y después Todo estaba Volviendo ¿No? Sí También Pero era porque Ya estaba Casi casi Estaba maquillando Aquí Y su voz Aquí La tenía O no Falta También la tía O la prima Que se siente maquillita Y está Al lado así ¡Ay! ¡No! Y uno así De Nos toca mucho Las lesiones De cosas Que van Es que si Van a Se sienten Más tiempo Sí ¿Qué le estás Aplicando? Ah, no Pues Y se acercan A ver tus Puedes de material Y uno no tiene Problema No le estoy echando Cosas malas ¿No? Pero Pero Si es una falta De respeto ¿No? Pues Es difícil ¿Sí? ¿No? No Uno te pongo Una mamá Que dice ¿Qué? Así me te ayudo ¿Qué le vas a poner? ¿Qué le vas a poner? Hasta que Llegó la hora Del líder ¿Qué color De clíder? No, pues Este, Este o este ¿Puedo ver los líderes Que tienes? Y le dije A ver Déjame hacer mi trabajo Tú me dijiste Este Yo le voy a poner A la A la A la A la Como de Quítate Porque estaba Atrás de mí O sea Literal Le hacía así Y le da un Llegó Está bien Que elijan Y así ¿No? Pero Hay momentos En los que Como decimos O sea Están Paso por paso Tampoco Les podemos dar Una clase Y que te dejen Hacer tu trabajo Porque al final Mira Te contrataron Porque vieron Tus redes Eficientes Entonces Ahí ¿Qué hacen? ¿Y han tenido Alguna clase Que te ha pegado? Pues Ahorita No Hay una En nuestros reviews Pero se le puse Pues no Ah Porque habló Ni siquiera Por ella Porque habló Por otra persona Prima Sobrina No ¿Eh? No Ahí está En nuestro review Y dice que Ajá Púscalo Y este Y ahí yo le contesté Le dije Bueno Gracias por el comentario Pero no Este No No estás en nuestra En nuestra lista Vamos a hacer En nuestra agenda Pues no sé De quién estás hablando Este Esperamos en otra ocasión Poderte servir Porque pues Y no volvió a contestar Era Es el único review Malo que tenemos Y qué bueno Que le contestó Ajá Pero Al final de cuentas Dicen que es bueno Contestar también los reviews O sea Que son malos O sea De por qué Pero Y no contestó Porque no dijo Oye Es que yo soy La gente Con el delineador Para arriba Y otro para abajo O hay una foto ¿No? Ajá Me acuerdo Que era un review Ah Fue eso Ahí O le tocó Un ver a la novia ¿De verdad? Bueno Fuimos a maquillar A la novia Creo que era Nos Fuimos Hasta que tuvimos A abrir la puerta Porque tenía como Más Nosotros Si hacemos domicilio Si vamos a Domicilio También a maquillar Pero casi las novias Son las que quieren Que vayan a domicilio Las enseñeras No tienen ningún problema Para nosotros Es más Mucho más cómodo Es nuestro estudio Porque ahí tenemos La luz Tenemos cualquier producto Cualquier cosa Que quieras Para Ya está Si enseguida El cabello Ahí está Y cuando no Cuando vas a domicilio Pues ya se te llega A olvidar cualquier cosa Así que No voy a seguir Pues ya crees Que ese guía No lo tengo O se me olvidó O no sé Algo Entonces Pero las novias Si quieren como Por lo general Que sea a domicilio Y decimos Ok Te compramos Extras Porque casi siempre Pues pierdes mucho tiempo En lo que te pones En lo que te pones En el lugar O luego te dan Un lugar pequeño Y Vamos a maquillar a siete Y nosotros somos Tres, cuatro maquillistas Entonces Obviamente En un cuadrito O luego nos han pasado A maquillar Al baño Al baño O sea Una vez Si nos metieron Como ahí Donde estaba Lo del baño Y así Entonces Es algo Para nosotros Es algo incómodo Y la verdad Uno como No es la pasada Pero uno es Ya quiere terminar Vámonos Ya quiere Que acabes Tu día Que se acabe Para ir Yo también Yo también Si uno no trabaja A gusto Pues tampoco Da lo mejor Por más que quiera Hacer Y nos tocó Así que Primero iba a ser En el estudio Y dijo ella Dos días antes No es que yo No es que yo Lo que le he contactado Y en dramática De la novicia Porque yo quería Que el domicilio Porque yo ¿Qué voy a hacer? Viva esta mesa Y así Dramática Entonces ya le dijimos Ok, está bien Le vamos a ir a la domicilio Entonces Les hablamos a las demás clientas Para recorrerlas No Todas se vendieron Todas superlitas Fuimos con la novia Llegamos con la novia Nos cocinan en la cocina Pero era como cocina sala Y tenían como Dos jaulas Con sus mascotas En cada jaula Habían como Tres o cuatro mascotas Terribles Y Yo creo que todos Habían hecho Sus necesidades Como mascotas Y obviamente Los tienes que sacar En sus bebés Y no los sacaban Solía tan feo Que tuvimos que abrir La puerta Para que saliera El olor A mascota Pues sí Con necesidades De los peces Y luego A un Sacaban los perritos Uno le orinó La maleta De una De una La de mesa La de mesa Le orinamos Imagínate todo Lo que nos pasó Ese día La hermana Quería No sé qué La hermana Quería que A puerta Se quede la maquillada Y le dijimos No sé yo Yo estoy maquillando A la novia O sea Como O sea Ella que La principal Era la hermana Y después La Y la mamá Estaban ahí sentadas Porque Como a la mera Ahora nos dieron No también También Ella quiere Que se maquille No Tenemos todo Por sí La mamá De la novia Estaba bien atacada Bien enojada Porque No la quisimos maquillar Pero porque no Estaban así Entonces ya pasó Su boda La novia quedó Súper bonita Nos mandó un mensaje Como muchas gracias Chicos Pero como Una semana después La mamá Que nos maquillamos Andaba Ellos no nos contraten Porque no sé qué Ellos no sé qué Porque Le habíamos maquillado Mientras A su hija No a la novia Ella decía Que su hija Que a ella Y yo le dije Carlos Hay que contestarle Porque ya van En dos grupos De Facebook Que veo ese mismo Comentario Y le dije No Para qué Está loca Está loca La señora Que le contesto Me di que la Está loca Yo creo que Antes de eso La novia estaba De luna de miel Y le escribí Y le dije Oye La verdad Hay un problema Con tu mamá Que ni maquillamos Así que Si no me ayudas Tú a parar eso Porque si es un hate Que estoy recibiendo En Facebook Entonces Entonces ¿Cómo lo voy a hacer O lo arreglo contigo? Ay perdón Es que yo estoy En mi títula de miel Y no sé qué Y como no me hizo caso Pues que le escribo A la mamá O sea Así como ella lo ponía Y yo le escribía Abajito del comentario Y le ponía Que pues La verdad Era gente cochina Gente puerca Y así le puse Porque Llegamos a un lugar Donde no cremían Ni cosa Que nosotros Como maquillitos Hubiéramos por decir Sabes qué Nos vemos en un lugar No Nos vamos O sea En el estudio Tenemos las condiciones Aquí No O sea Hicimos todo lo posible Para que ellas Quedan bien Para que todavía La mamá Que ni maquillamos Estuviera ahí Haciendo al demás De un Facebook ¿Se viste? Pero ahorita también Y borró todos Los comentarios La propia Y le dije Y luego Le empezó a subir Fotos de De que no tenía Nada más que Un solo post En su Instagram Y en su Facebook De nosotros No los No los contraten Porque no sé qué Y le puse Que no se agonía Porque estaba Es que le caló Por eso Pero aún así No tenía sentido Lo que estaba Diciendo Y como yo Como yo Ventilé O sea Y le dije A la novia Lo siento Como tú No pusiste Nada O sea Yo se voy a poner Lo que realmente Vimos ese día Contigo Sorry Que se haya quedado La novia Y ahí Cuatro Para la señora Entonces Entonces yo le dije Bueno Está bien Ya viste Que bueno No se sugiéramos Para decir Me pagas la maleta Porque el oriente Afecta a todo Tu producto Claro Eso es como mal Y todavía Se ponía a ser No sé Pero también Pero también Hay clientas Buenas O sea Nos han pagado Clientas Que Casi todas Las clientes La verdad Son clientas Que nos dan El feed Ya saben Así La propina Yo veo Que los Bueno Lo que hemos coincidido Que cuando los ven Les da mucho gusto Y Yo creo que eso es muy bonito Claro No Y de eso se trata No queremos ser Como un pesar Para el cliente Encontrar Que disfrute Su evento Y simplemente Nuestro trabajo Es dejarlas Lamurosas Y Siendo unas divas Entonces ¿Para qué se va a necesitar Con peinar Maquillado ¿No? Sí Porque tuvimos Un cliente En común También Que La niña Estaba feliz O sea Ella en verdad Decía No, no Maquillaré Estaba muy contenta Dice Qué bonito Que Fíjate Que la gente Ha cambiado Mucho De opinión Al principio Para muchos Digamos Ándale Te va a gustar Mira Para convencerlos ¿No? Y Les preguntaban ¿Quién sabe? Y a Carlos Y a Carlos Y a Carlos Quién sabe Mejor vete con Polanito Con Polanita ¿No? Y ahora Y a Carlos Y a Carlos ¡Oh! ¡Carmen Beto! Así Es que bueno ¿No? Ya subió Sí Oiga Bueno Dice ¿Cuál fue Su primer Video viral? El de la Quinceañera ¿Cómo se llama? Ah Es que Según yo Es el de la ¿Qué está pasando? A ver Ya se te fueron 12 ¿Cómo se llama? Ah Más de 60 millones Ajá Hay de su video Viral en TikTok Puede Su regalo Sorpresa Su regalo Sorpresa Un carro rojo Ah Porque antes Acá Nos decían Uy Iban a su influencer Uy Iban a su Se burlaban Se burlaban De nosotros Ajá Y nosotros O sea Eran gente Que no nos conocíamos Que decíamos Por abajo ¿No? Porque o sea ¿Me lo están diciendo De broma O qué? Sí Pero ahora Ya todos Tienen TikTok Ya todos Tienen Instagram Por mis partes De tu negocio Ajá Como que se burlaban De nosotros Que los que hacíamos Los bailecitos ¿No? Y ahora Pues ya Obviamente No, espérate Y Carlos antes Me decía Así Él también Me decía Él está haciendo Sus videítos Cuando obviamente Teníamos mil seguidores No, no, no Empezamos haciendo De hecho Quien abrió el TikTok Fui yo Y era cuando era musical Musical Música Ah Era como más Como más Como más Sí, verdad Porque eran bailes Y de ahí se siguió Cambió de nombre a TikTok Y siguieron haciendo bailes Y ahí empezaron A meter más Pero luego me veía Haciendo videos Haciendo yo Videos Y ya después Ya cuando fue Ya cuando empezaron Empezaron a pagar El TikTok Ahora sí Haciendo Haciendo videos Pero está padre Porque hasta la gente Ha cambiado ¿Te acuerdas? La gente que ya Es como Oh, ellos tienen muchos Seguidores Ya te ven diferente Y luego Y luego la verdad No es que Bueno, al menos A nosotros Nos dicen Porque Ay, los influencias Pero yo digo Ay, los influencias Es raro Pero no lo que lo dicen Es buena onda Se siente Se siente mal Te lo dicen Oh, qué padre Pero no hay necesidad Porque luego está bien yendo Y ahí viene la gente Y dice No, no, no Es que nada más Lo voy a cobrar De tráfico Nos da un gusto Porque sabemos que Hacernos conocidos Es parte de nuestro negocio Entonces Pues eso nos funciona Para que nuestro negocio Siga prosperando Y no nada más Para nuestro bolsillo Sino porque también Tenemos el fin Y obviamente Son familias A las que también Les llega Porque nosotros Podríamos decir Oh, una vez Aquí yo la enseñé A la mamá Pero obviamente Si sale más trabajo Pues también Compartimos Trabajo Claro Es bonito también A ver Comida favorita Nos fuimos con la Sí Comida favorita ¿De quién? Es que aquí O bien Esperamos por la comida Mi comida favorita Viene siendo El mole El mole Me gusta más El mole negro Oaxaqueño Pero el poblano También Me gusta El ritmo Yo Mi comida favorita Yo creo que es La pasta La pasta Sí Te voy a hacer pasta O los papas No, te voy a hacer pasta O los papas Y cocina Ah, sí Sí Mi comida Yo también Yo cocino Pero atún Ay Atún Rápido O maruchan O maruchan Sin agua Le pico El cebolla Tomate Y el atún Y amo Nos viene Un rico Tosadita Esa es mi comida Favorita Que yo hago Ya nos tenías Tal gordo Tórico Y el atún Oye Que te pase la receta De la maruchan Sin agua A ver Ajá No Pues nada más La metes Y le pones Dos minutos Y se volvió el agua No, pero es que se mire Es que se mire No está en mis hipocentidos ¿Por qué? ¿Y cuándo iniciaron Con el maquillaje? Porque Carlos primero Porque cada uno Él inició Con el maquillaje Ya cuando yo lo conocí Él ya era maquillista Él maquillaba artistas Él maquillaba a Miriam Que es De la academia Ajá Entonces yo soy Súper, súper fan De ella toda la vida Entonces cuando Yo lo conocí a él Fue en un concierto de ella Ahí fue como El flechazo En el apulco Ajá Y yo fui bajo de él Él me echaba Él tiene una mirada Muy pesada Tiene una mirada Muy pesada Entonces cuando Tuviste este monumento Y dijiste Por Dios Cuando yo lo conocí Yo me acuerdo que Yo estaba en el concierto Pero él tenía La mirada tan Tan pija Que O sea Yo hasta como Que ya no me veía O sea Y tú Acabaste la tiza Sí Ajá Y así ¿Y tú por qué me veías? Y supongo que si eres fan Del artista ¿Por qué tenías que Yo no te veía a ti Entonces ¿Cómo sabes Que te veía? Porque sentía tu mirada Ay, por Dios Y aparte con los que yo estaba Cuando yo estaba me decían Están viendo el maquillito Están viendo el maquillito Y yo Nosotros llegaron Y luego llegamos a Las Vegas Y ya Yo empecé Llegamos a una escuela De maquillaje Él era el maestro Y yo llegué Pues como Bueno, yo llegué Como a ver A ver ¿Qué me deparaba El destino en Las Vegas? Porque yo dije Puedo agarrar Puedo agarrar Le voy a agarrar las clases Si me gusta Pues ya me dedico a esto Si no me gusta Me agarró un trabajo Por él Es lo que yo sé Yo estudié economía Entonces Como todo La administrativa Como que las redes sociales Bueno, en ese rollo Era como Como las redes sociales Puedo decir Lo que yo estudié Entonces Pues tenía como Si, si o si no Pero como A mí me encantado Simplemente me ha encantado Dibujar Entonces El maquillaje es dibujar Eso Entonces Por eso siento que Me Y así empecé Ordeno Ordeno Entonces Por eso empecé Y ya después En Las Vegas Estaba estudiando Después Antes de que acabara El curso Me ponían de maestro Porque obviamente Pues estaba Como estaba en la escuela También trabajando En la área Como administrativa Entonces pues Estaba todo el tiempo En la escuela Entonces Esa escuela Me pudo un poquito más Aprender más Teníamos en la escuela Entre 50 y 72 alumnos De varios países Muy bien Y eso sí Capacitándolos nosotros Entonces Nosotros bien Podíamos haber llegado Y decir Sientes Porque si no es una perra Nosotros No, nosotros llegamos Y seguimos Con los pies en la tierra O sea A final de cuentas Nos prestamos un servicio Y Claro Pero es muy bonita Sí Al final Sabes lo que vale Pero también Siempre Ajá De que llegamos Nuevos aquí a Arizona Pero no éramos nuevos No nuevos En la escuela Eso Es que también No eran nuevos Porque no No están empezando Claro Ok Dice Algo bueno y malo Que les haya marcado Un servicio La gente Ya no es chismosa ¿Eh? Que más Vamos Algo bueno Yo siento que algo bueno Que nos Cuando llegamos Nos conocieron En Las Vegas Y nos cajeron Para acá Para Arizona Como una escuela Estudio de maquillaje Para que Pues obviamente Sabían que allá Hacíamos todo en la escuela Como que éramos Pues la imagen Y todo Porque en ese momento Hacíamos lives De esa escuela Y yo era el que hablaba Yo era el que estaba Así atrás Y Carlos Era el que maquillaba Ah ok Entonces Pues siempre decían Oh el de la risita Oh el de la voz Pero también obviamente El de la maquillista Entonces Cuando iban a la escuela Nos querían conocer a los dos Entonces Una chica de aquí De Arizona Fue Nos trajeron Y todo eso Ajá Nos echó el ojo Entonces llegamos Aquí a Arizona Con una idea Como Sí No Como que sí Era No era Como lo que Nosotros Queríamos O lo que teníamos Por ejemplo En Las Vegas Entonces A lo mejor Hubo como Un Discrepancia Porque nosotros Pensábamos Que era como Pues nosotros Íbamos con la idea De resaltar Ese estudio De llevar O sea como De impulsar Ese estudio Aquí en Arizona Y ella No quería Que nosotros O sea Ella como que No sé Decirle Ella dijo ¿Por qué Ustedes están Haciendo conocidos Y yo no? O sea ella se enojaba Porque Nosotros Pero estamos Porque nos Compraban Nos compraban O iban al estudio Y nos compraban Una paleta De magazine De nuestra marca Entonces ella Como si se atracaba Ajá Y entonces Ya después De eso Nos encontramos Hace poco En el costo Y dice Estoy tan arrepentida De no Este A ver si Con ustedes Y Siento que eso Fue algo bueno Algo malo En su momento Porque si nosotros Pues dijimos ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea no conocemos A nadie En Arizona Este Pues literal No tenemos Pues no sé El departamento Nada O sea nada Ni un departamento Ni nada O sea literal Entregamos el departamento Y nosotros ¿Y qué hacemos? Porque no teníamos Ni crédito Nada O sea en Arizona Nada ¿No? Empezamos desde cero Pero Pues ya sabíamos Ya sabíamos Lo que teníamos que hacer Porque es lo que estábamos Haciendo en Las Vegas Es lo que Llegamos a hacer aquí Le levantamos Su estudio Podría decirse Entonces la experiencia Estuvo mala Pero pues buena Porque así empezamos Con nuestro propio estudio Y todo Y eso Ya se dice Que lo saben Pero fue la patadita Que 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 Oye Pero Que fue una patadita Que me fue ¿Y lo malo? ¿Eso va justo? La persona La persona Yo siento que lo malo Fue eso Pero Lo tomamos de la mejor manera Porque pudimos haber dicho No Pues vámonos A Las Vegas No Ya estamos aquí O sea O cuando las personas Hay que dicen Es que no hay trabajo Es que no se puede Es difícil Carisma La renta De los departamentos Eso Lo otro Pues no te pongas a ver Qué es lo difícil Ponte a ver Qué puedes hacer Para salir de eso ¿No? Muy bien ¿Algún artista Con el que te gustaría Palaborear? Yo perdí Sí Deilo Deilo De fuego De fuego De fuego Es que A ver si colaboramos Con celebridades Entonces Pues Ella es que un poquito No está relacionada A ver A ver A ver A Alicia Villarreal Yo sí me hubiera querido A ellos Se le decía Ay Por favor A Alicia Villarreal Quiero Y como Ya cuando Ya cuando Vino aquí a Arizona Pues ya que me tocó Pues ya me encanta Ok Ya sigue O sea Sí me encanta Ah pero Ahora hemos trabajado Con Maribel Maribel Y en el bond Y aquí cae Y ya no son tan piquis No hay verdad No es piqui No tiene Pues es que Fíjate que las celebridades Sí El maquillista Y la celebridad Van de la mano Para que todo fluya Porque la celebridad Sabe que quien Está cuidando Es el maquillista Sí Entonces Se tiene confianza Se tiene confianza Para dejarse Y aparte La La ¿Cómo se llama? La artista Y su manager Siempre van a ver Tu trabajo Y van a decir Oh este estilo me gusta Exacto Entonces quiero esto Más o menos parecido Y ya Y ya lo van a confiar Ajá Por ejemplo Maribel Guardi Me dijo Ponme brillo Hazme lo que quieras Y eso me va a dejar ¿No te pusiste a ver esto? Sí Mucho Porque pues lo hacías mal Sí Claro Y luego El cuerpazo Y ella O sea Obviamente imponen Porque las ves en televisión Y sabes Y sabes el grado de artista Que son ¿No? Y que no la pueden regar O sea No le puedes regar Una ceja más chueca Que una ceja más gruesa Que otra Claro que no Entonces sí es más presión Pero a la manera Ahora sí como dices Siento que son más relajadas Que las mismas clientes Hay clientes que me dicen Así con la foto De no sé Maribel Guardi Y quieren exactamente igual O sea Como que Pues no Como un ejemplo Como un ejemplo De repente Nosotros Tomamos bien Nosotros vamos a ver Como unas tiles Un poquito más Hacia lo grado Hacia lo amarillo Y hay mucha gente Que trabaja con unas tiles Muy blancas Entonces tú como fotógrafo Lo sabes Me imagino más Que es mucha luz Entonces mucha luz En la cara Te permite menos edición De una piel Un poquito más oscurita Te la puedes iluminar Entonces Son como parte Del trabajo Que nosotros sabemos Mucha gente De no Pero la clienta Quiere verse Como Como ella se ve Piensa que así debe de ser O no Las sesiones Y se acercan Y los vemos así De frente Y yo de así La gente no te va a ver O sea Oye No les ha tocado Un momento Con una cliente Que dijo Es que mi dedo Es que la chica Y me la dejaron Morrita ¿Entiendes? Sí Y las trauman Luego nos ha pasado De que Llegan las hermanas Una más rubia Que la otra Entonces dice Es que ella quiere quedar Una me toca Porque ella quiere quedar Más blanca Y yo Es que si le hago más Claro O sea Vea su cuello Si yo le hago más Claro En su cuello O se lo puedo bajar Después con el vestido Se le va a ver La diferencia De piel Es que a ella Le gusta más blanca Y sí batallé un poco Porque una Como la hermana Era súper buena Y la otra Más morenita Y yo digo Las filas morenitas Son hermosas Todas las filas Son bonitas Pero hay filas Morenitas Bien hermosas En las quinceañeras O sea Que te dan Muy buenas fotografías Pero tampoco O sea Ni a la gurita La gurita Morena Y a mí Yo sí Yo sí aplicaría Ese Yo Bueno Por favor Bueno Pues así Ok Bueno chicos Me dio mucho gusto Estuvimos aquí Estuvimos muy contentos Se fue un poquito Más largo Sorry Va a estar muy largo El podcast Pero bueno Pero va a estar interesante Y véanlo Ahí Vean Muchísimas ¿Verdad? Y ahí eran sus confesiones Yo no sé Yo tampoco Si prometemos ya La próxima vez que vengan Ya no vamos a hablar De los clientes Y por último Por último Este 5 de mayo Que ya está próximo Vayan al Deluxe A nuestro primer Centro de belleza Que tenemos Somos directores De El Steam Mundial Ajá Somos directores De 5 De 5 títulos Pero El concurso va a ser Para 3 Que es Mi Steam Mundial Arizona Universal Team Arizona Y Waterford Team Arizona Las chicas que ganen Van a ir a Las Vegas Pueden competir por los títulos USA Y las que ganen En Las Vegas Nacional Pueden competir Por un título internacional Y ya cada una Va a un país diferente Entonces Está súper padre Porque ya no nada más Es como que compiten Y se quedan aquí Sino que Pueden conocer Otros estados Otros países Otras culturas Otras culturas Está padre Y el domingo Vayan Y no hemos tenido suerte Hemos tenido buenas estrategias Para ganar títulos nacionales Gracias a ellos Tenemos mucho Reino Nacional Sí, ¿verdad? Y las preparamos ¿Y a qué hora? El base Todavía no tenemos El organismo Pero es entre las 2 O las 3 de la tarde Entonces estamos Nada más de lo que Pero es el 5 de mayo Es ok Del año En Cuentete Adiós Adiós Ahí También Ahí Gracias Super invitados Sí, gracias Pues ya están Y no dejen de seguirnos En nuestras redes sociales A mí como Mico Bajo Carlos Luna A mí como Alberto Punto Mico Y el Vito Estamos más separados Ya sé También a nosotros Síganos en nuestras redes sociales Por la de los fotógrafitos En Instagram Y lo que reciben Y llame ya 480 702 743 Siganos Síganos A invitarnos Oigan, sí Suscríbanse Y coméntenos Quien les gustaría Estar Y déjenos un comentario Aquí ¿Qué les parece? Dejen un comentario De quien prende Que estaban Diciendo ellos De quien Quisamos Y en serio No, no se ataquen No se ataquen Todo Acuérdense que es broma Igual es broma Pero Son como Anécdotas Anécdotas Padres Y divertidas Pero no No existe Esta persona Recuerden Quien se sube Se pasea Listo Ya sé No se ataquen No se ataquen